Me voy a jugar peón de dama, voy a jugar peón de dama, vamos a jugar un poquito otras cosas, me voy a retirar del peón de rey por ahora, siento que ha llegado el momento de jugar peón de dama. Juego peón de rey y peón de dama, llevo mucho tiempo jugando peón de rey y me ha ido bien, subí el elo, ahora he bajado otra vez, pues cambio al peón de dama, igual... Necesito duelos menos directos, necesito unas partidas más posicionales, jugar así, en esta línea con el caballo por e2, c6 me ha jugado. Vale, voy a jugar así. Claro, pero peón por ahora igual... El problema... El problema es que... A peón por me hace dama por, muy buena. Jugar así. Si me quiere... Cambiar aquí, luego cambiar dama, lo que sea, tendré que aceptarlo como parte de... Claro, yo me he quedado aquí un poquito a tiro, ¿no? Pero igual ahora sí te puedo cambiar, para que no me reacciones en el centro. La diferencia es que ahora no puede comer con dama porque ha llevado el caballo a d7. Entonces, quizá es el momento de... De jugar esto así, su caballo estaría mejor en c6... Por supuesto me puede hacer e5, ¿no? Y seguro que está compensado su peón aislado, pero... De hecho... Lo voy a enrocar. Creo que tendrá que jugar con e5, muy probablemente en algún momento. Estamos en una posición... Sólida, columna C abierta... Este tipo de estructuras que a veces se llega en una eslava del cambio... Torre b8, qué jugada... Qué jugada es esa... Qué jugada es esa... Vamos a jugar así... No, no... Mi dama no me gusta en d3, la verdad, reconozco que mi dama en d3, ahí debería haber un caballo, este caballo no debería estar igual tan aquí, igual h3 en algún momento, o igual le hago el f3, le hago el f4 ya, que ni sueñe con hacerme 5, que ni sueñe con hacerme 5. O al alfil de 2, y quizá 4, y quizá no, por ahí el caballito, mira, le va a encontrar aquí mi amigo, una utilidad, le va a encontrar una utilidad, eso me recuerda que, eso me recuerda que yo no lo, igual no lo estoy haciendo aquí muy bien, permitiendo que ese caballo entre en c4, voy a jugar con g4, voy a intentar organizar esto de alguna manera más o menos decente, no sé si a4 en algún momento, no, así tiene caballo b2 ahora. No sé bien qué quiero hacer allí, no, contra ese enroque ahí he tirado un poco los peones, pero, bueno, por ahora ventaja despacio, a4, voy a jugar a4 al final, caballo b2, bueno, dama c2, o dama b1, y listo, ¿no? Vale. A ver, por ahí a ver qué pasa. Y ahora aquí, que no, un poco aquí. En algún momento g5, ¿no? Vale. Me voy a tirar aquí a... Esa ni la había visto. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!